¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy el Pax. ¿Cuál te da mejor conocido? Pazmaga. ¿Qué onda? Y estamos de vuelta aquí en un nuevo video, claro que sí. Y en esta ocasión, como lo vieron en el título y pues en la miniatura, ahora toca hablar sobre la Nintendo Switch, claro que sí. La versión de Joy-Cons que están de colorcitos, claro que sí, no los Joy-Cons que están grises. En esta ocasión es esta versión, como les digo, ¿cuál es? No sé, no me sé el nombre, pero bueno. En esta ocasión me la ha prestado mi estimado PipeSV, que aquí tienen abajo en la descripción su canal. Me la prestó aproximadamente por una semana y pues aquí les voy a mencionar todas las cosas que fui al... Pues prácticamente fui sabiendo al jugar, así que pues nada, entramos con el video. Y pues bueno muchachones, aquí vamos empezando Recio, porque más que nada, porque pues no sé jugar prácticamente aquí con Fortnite. Esta prácticamente es la primera partida aproximadamente y ya no jugué mucho, o sea, jugué pero no bastante como para ir mejorando en el juego. Así que como pueden ver aquí, pues estoy agarrando unas cosillas y pues más adelante verán qué es lo que sucede, jugás, jugás. Pero bueno, prácticamente qué decirles de Fortnite en la Nintendo Switch es de que en el modo portátil sí baja bastantito, sí baja bastante la calidad gráfica. Pero si hasta eso carga bastante rápido, a diferencia de la Xbox One, carga muchísimo más rápido la Nintendo Switch. Y pues, qué les digo, ¿no? Ahora sí que pues está pasable, está jugable. Recomendaría jugar Fortnite con un Control Pro o algún otro aparato para jugar. Con los Joy-Con no los recomiendo, pero pues bueno, a detalles. Activision presenta un gran éxito del pasado. Desarrollado por Vicarious Visions. ¡Scrash Bandicoot! Y bueno, sé que para los que son fanáticos de esta gran saga de videojuegos, bueno, sí, esta cosa. Sé que no es el soundtrack, no es la musiquita, pero pues medio flojera ya buscar musiquita de Crash Bandicoot. Así que pues disculpen, esta creo que es de Conker o no sé ni de dónde la agarré, pero me gustó. Así que pues nada, qué decir de mi estimado Crash Bandicoot. Este, pues prácticamente jugué los primeros niveles del primer juego de este remake, de este... Bueno, no sé ni qué estoy viendo, no sé ni qué estoy jugando, no sé ni qué jugué, pero simplemente pues aquí ando, ¿no? Así que pues simplemente bastante es bueno los gráficos, la verdad sí me gustó, se me hizo llamativo, entretenido. Y la verdad desde aquí les soy sincero, nunca he jugado un Crash hasta este momento que estuve jugando. Y pues no sé, se me hace perroncísimo, eh. Chance y me vengo haciendo una... una saga de videos pasando la campaña, no sé, guiño, guiño, codo, codo. Así es que Felipe se... se mocha el Nintendo Switch más tiempo. Guiño, guiño, codo, codo. Pero nada, qué decirlos, este... pues bastante entretenido, todo chido, visualmente se ve perrón. No lo probé en modo portátil, más que nada lo jugué en modo televisor, todo esto para ir justamente grabarles un gameplay. Y pues... me quedo sin comentarios, así que vamos a pasar al siguiente juego. Tengo un nuevo equipo para probar. ¿Quieres saber si es a prueba de frío? Descubrámoslo. Round 1. Fight. Pero qué acabo de ver, o sea, por Dios, o sea, no soy mucho de criticar gráficamente, pero wow, o sea, sí hay un gran cambio gráfico en cuanto a la Nintendo Switch a, no sé, a una Xbox One. La verdad, o sea, con solamente esa pequeña cinemática, por así decirlo, al principio del combate, wow, o sea, gráficamente está... Buah, o sea, qué les digo. Así que pues nada, aquí pues les dejo estas pequeñas tomas. Igual no quise poner bastante gameplay de lucha porque pues prácticamente no sé jugar. Así que como pueden ver ahí le pegue al aire y todo eso, así que pues bueno, pasemos al siguiente juego. Pero si se hace eso, todo muy chido. ¡Tres, dos, uno, ya! Muy bien, y aquí le estamos dando recio aquí al Smash Bros. Ultimate. Bueno, el Ultimate va al principio del nombre, pero pues bueno, ¿verdad? Aquí también es como en Mortal Kombat que no sé jugar, al menos en esta plataforma que es Nintendo Switch. De hecho, sí sé jugar, pero pues no quise hacerlo tan brusco por lo mismo de que se pueden dañar los Joy-Cons. Entonces, ¿qué les puedo decir? Aquí no sé, prácticamente no sé jugar Smash. Si me tiran al vacío, no sé volar, no sé flotar, no sé saltar, entonces me muero yo solo. Así que, ¿qué les puedo decir? Mira, con solo ver ese Kirby gris intentando pegarle al Bowser, pues no voy a poder, ¿verdad? De hecho, pues qué les digo, ¿no? Así que nada, pero fuera de eso, bastante bueno el juego y me gustó bastante. Sí me gustaría entrenar, sí me gustaría practicar así con la mayoría de los personajes. Pero si acaso con un Control Pro, porque pues la verdad les digo, o sea, con los Joy-Cons no me acomodo bastante bien. Pero pues, un juegazo el Smash Bros. Y espero igual, como le comento, con el Crash Bandicoot, si acaso próximamente espero que el Felipe se rife con más tiempo de la Nintendo Switch para sacar unos gameplays y pues, pues nada. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy, muchachos, muchísimas gracias por este pequeño video. Un video súper rapidísimo. Y en resumen, ahí les va mi veredicto. Claro que sí, que prácticamente la Nintendo Switch es una muy buena consola, bastante buena. Para mí no la ocuparía, no la necesito, la verdad. Así que pues, sería un lujo para mí conseguir una Nintendo Switch. Pero igual no le hago el feo, ¿saben? O sea, simplemente es como que no la ocupo. Y sé que hay bastantes títulos muy buenos en la consola, pero simplemente no. Así que pues nada, en resumen, vale la pena tener una Nintendo Switch. Sí, pero si te sobra el dinero y te puedes dar ese salto, ese lujo, esa consola en sí, dale macizo. Y si acaso te recomiendo un control pro para jugar más perrón, ya sea juegos de Mario, el Smash o Mortal Kombat o algún Zelda, no sé. Así que pues nada, me despido. Muchísimas gracias a todos por ver este video y nos vemos en los siguientes videos. Bye-bye. 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 Subtitulado por Jnkoil